¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos en un vídeo más para el canal y esta vez para demostrar los ganadores del sorteo de tortugas. Como saben, hace tiempo en diciembre, a principios de diciembre, se llevó a cabo un sorteo, se seleccionaron a los ganadores y en el 15 se mencionaron quiénes eran los ganadores. Hubo un sorteo donde consistía en que cada mil suscriptores se iba a regalar una tortuga, tuvimos dos meses para llegar y solamente juntamos 3 mil suscriptores. Dime, déjame en los comentarios si tú quieres que haya otro sorteo más y haremos un sorteo más. Si tú lo pides, revienta aquí de comentarios, comenta, comenta, comenta si quieres otro sorteo y yo veré qué puedo hacer para hacer otro sorteo. Pero pues bueno, hoy, ahorita mismo, vamos a ver la tortuga del primer ganador que es Juan Canales, que se ganó una tortuga mapa, la escogió y pues bueno, la recibió el primer ganador. Mira la tortuga que recibió. Hola, yo soy Juan, el primer ganador de las tortugas de Fernando Garca. Muchas gracias, Juan Fernando. Ya la entregó el señor este de la tienda. Esa es una pequeña demostración para que vean que sí cumple. Hola, yo soy Juan, el primer ganador de las tortugas de Fernando Garca. Así es como actualmente tengo mi tortuga. Muchísimas gracias, buen hermano Fernando. Miren, para que vean que él sí cumple con sus promesas. Que tengan buen día. Una tortuga muy bonita, muy hermosa. Y bueno, pues también vamos a pasar al segundo ganador, la segunda ganadora de Cuernavaca. Juan Canales es de el Estado de México y esta chica es de Cuernavaca, Rebeca. Y pues recibió también una tortuga mapa muy bonita que estamos viendo aquí en el video. Lo vamos a ver a continuación. Mira nada más qué belleza de tortuga recibió. Míralo, míralo, míralo el sorteo que tuvimos aquí. Y déjame en los comentarios si tú quieres que haya otro sorteo más. Comenta, comenta y dime qué piensas sobre este sorteo. Muchas gracias por la tortuga, Fer. Y la verdad chicos, sigan confiando en sus sorteos. Son muy buenos y aquí está la tortuga. Ha estado súper imperactiva desde el primer día. Y come súper, súper bien. Y bueno chicos, tenemos aquí al tercer ganador. El tercer ganador que es Eduardo Pablo Ferreira que recibió esta tortuga muy hermosa. Una tortuga cúter que vas a ver a continuación. Y bueno pues mírala bien, mírala qué hermosa está. Te dejo con las imágenes para que veas todo sobre este sorteo. Este niño, este chico perdón, es de Morelia, Michoacán. Se mandaron las tortugas, Estado de México, Cuernavaca y Morelia, Michoacán. Este chico recibió una tortuga cúter. Y mírala, júzgala por ti mismo. Hola, pues yo soy uno de los tres ganadores. Y hoy recibí esta tortuguita. Le quiero dar las gracias a Fernando Garca. Porque el sorteo sí es real. Pensaba yo que no era así. Pero sí es real. Y pues yo soy de Morelia, Michoacán. Me llamo Luis Alejandro. Y soy de los ganadores. Y muchas felicidades a los otros que ganaron. Y bueno, amigos de YouTube, si a ti te gustó este sorteo y tú quieres que haya otro sorteo más que regale tortugas por montones para todos los que están viendo este video, pues lo primero que tienes que hacer es compartir este video sobre los sorteos reales. Si llegamos a 50 mil visitas, haré un sorteo lo más rápido posible que sea sorteo para los que miren este video y para que los cometen en el sorteo que voy a realizar. Solamente si llegamos a 50 mil visitas, así, 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 yo hago el sorteo. También tenemos que llegar a 5 mil likes en este video. 5 mil likes, no, 10 mil likes quiero para que hagamos el sorteo. 50 mil visitas y 10 mil likes para que podamos hacer un nuevo sorteo y salgan más ganadores. Comentaremos la dinámica en cuanto lleguemos a esa cifra. Así que comparte este video. Entre más likes lleguemos más rápido, podremos hacer más rápido el sorteo. Así que no olvides suscribirte. No olvides compartir este video. No olvides darle like y compartir este video para que lleguemos rápido a la cifra que queremos. 50 mil visitas y 10 mil likes. No olvides suscribirte y nos vemos en otro video, chicos. Bye.